¿Y las cervezas? ¿No es que tenemos prisa? Ya voy, ya voy. ¡Apúrate, Sandra, con las chelas de mi hijo! Bueno, ahora sí, de plano, pues, ¿qué les está pasando? No, no se puede... Hija, ¿qué estás haciendo aquí afuera? Y es que mi mamá... ¿Tu mamá qué? Mi mamá está borracha otra vez. Ya, déjame. ¡Ay, ay! ¡Losandra! Perdón, no sé. Vete para la casa, yo tiendo los hijos. No, 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 espérate, espérate. Yo estoy trabajando, déjame trabajar, me están pidiendo... No puedes trabajar en ese estado. Mira, estás haciendo un desastre. Te digo que yo puedo... Mira, por favor, lleva aquí mi mamá a la casa, por favor. Pero, ¿por qué se echó alcohol en el ojo? ¿Enloqueció? Miren, por lo que ella dijo, estaba tratado de enviarse más rápido. Hay personas que se echan alcohol en los ojos para tener un efecto más inmediato. Esta práctica es conocida como el eyeballing. Bueno, ya es un exceso ser borracho, pero... ¿Beber por los ojos? ¿Qué le faltaba? ¿Inectarse alcohol en las venas? Esta práctica del eyeballing provoca mucho dolor. Pero el dolor que sienten cuando el alcohol entra por los ojos no es lo peor, sino los daños que provoca. Y dígame una cosa, doctor. ¿Mi esposa perdió el ojo para siempre? Su esposa tiene una úlcera que provocó un daño en la córnea. Es imposible recuperar el tejido perdido. ¿Sí? Me temo que ha perdido la visión en ese ojo. ¡Gracias por ver el video!